Este lunes los moradores de las calles de la urbanización El Bosque recepcionaron la obra de arreglo de pistas ejecutada por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Fueron más de tres meses los que tomaron los trabajos y la inversión fue de más de cuatro millones de soles. Esta obra, mejoramiento, urbanización El Bosque, está dentro de la planificación del mejoramiento de la ciudad. Quiero reconocer que la gestión, porque yo fui elegido primer regidor y asumimos con mucha responsabilidad una gestión, actualmente tengo 15 meses y nos sentamos con todos los regidores para poder planificar. Y me ha tocado una gestión, en una pandemia todos lo sabemos que hemos perdido muchos familiares, hemos perdido conocidos y hemos tomado medidas urgentes. Recordemos que estos ciudadanos esperaron vivir en un mejor ambiente por más de 20 años, pero estos trabajos no solo los benefician a ellos, sino que también se ven beneficiados los conductores que transitan por esta zona, quienes deterioraban sus vehículos por el mal estado de las pistas. Sin embargo, los vecinos hicieron saber que hay algunas calles que necesitan ser arregladas cuanto antes. Es una obra de gran envergadura y ellos tienen un rol importante de supervisar las obras, sin embargo está culminando ya y hay ciertos malestares de los vecinos, porque en algunos lugares están rajando la obra. Un acuerdo al que llegaron los residentes en esta zona es que no podrán lavar sus vehículos en los exteriores de las viviendas, debido a que las pistas se malogran con mayor facilidad por la humedad.